¡Así vamos con esas cuerditas de esa alfa mágica! ¡Y a Barzón con toda la vida por San Pedro! ¡Vamos! ¡Tito Pino! ¡Ringucha por la cancha toda la vida! ¡Vamos con esa dupla! ¡Veinte y cinco años de mi buen tricio! ¡Noticias que vienen! ¡Noticias! ¡Así! ¡Ninguna noticia de mi linda madre! ¡Ninguna noticia de mi santa madre! ¡Ninguna noticia de mi linda madre! ¡Ninguna noticia de mi santa madre! ¡Ninguna noticia de mi linda madre! ¡Ninguna noticia de mi linda madre! Ollando en los ojos para besarla Con las esperanzas de verla mi madre Ollando en los ojos para besarla ¡Así amamos las producciones! ¡Símbolo de la peruanidad! ¡Difundiendo nuestro profesor de nuestro pueblo! ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Jesús! ¡Buscata! ¡Panagua! ¡Salud! ¡Salud! ¡Con las otras producciones para la vida! En un vaso de cerveza Ves bien a tomar un plenito Tengo un vaso de cerveza Y quiero tomar un plenito Veneno para morirme Voy a olvidarte para siempre Veneno para morirme Voy a olvidarte para siempre Voy a olvidarte para siempre Yo no tengo un vaso de madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde te encuentran? ¡Wuh! 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 ¡Vamos! ¡¡Miel escrulles! ¡Pásame la cerveza! ¡Quiero tomar! ¡Salud, salud, conquistadora! ¡Ay, ya, te pido, salpido, tres muchachos de Andes y a Juncho y tu lupa! ¡Salud! ¡Palomita y tortacita! ¡Porque lloras tanto! ¡Palomita y tortacita! ¡Porque lloras tanto! ¡Llorarás, sufrirás, cuando yo me voy! ¡Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofre! ¡Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofre! ¡Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofre! ¡Así, así, vela! ¡Amena, por desgastro! ¡Poruguaya! ¡Callada! ¡Porcoña! ¡Apongo! ¡Al jaja, cachayano! ¡Uh, uh, 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 uh! Palomita y torpacito, porque llora un canto Palomita y torpacito, porque llora un canto Llorarás, sufrirás, cuando yo me caño Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofreceré Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofreceré Por eso me lloro cuando tú no estás Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofreceré Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofreceré Ahora verás palomita, te voy a cortar las palitas Ahora verás palomita, te voy a cortar las palitas Amapitapas, amamaytapas, yo hasta arriba Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofreceré Llorarás, sufrirás, cuando yo me ofreceré Ahora verás palomita, te voy a cortar las palitas Ahora verás palomita, te voy a cortar las palitas Así canta con sentimiento Ese dúo conquistadora Y Aguantón con el San Pedro Al estilo de nuestro pueblo ¡Eso! ¡Vamos! ¡Va igual, pa! ¡Que invierta a Medina! ¡Y Aguantón con Zito! ¡Que les pules! ¡Criguchas! ¡Eso, chicas! ¡Salud, salud, chicos! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, paloma porque eres para ti! ¡Ay, ay, ay, paloma porque eres para ti! ¡Ay, ay, ay, paloma! ¡No hay quien te coma atrás de la loma! ¡Bien! ¡Alguien mejor que tú!